Bueno, muy buenas tardes, noches ya para todos y todas. La verdad es que cuando uno recorre esta feria, desde mañana en este pabellón azul de la rural, de 10 a 20 horas, con entrada gratuita, todos los argentinos que quieran venir, van a poder conocer, recorrer y enterarse del enorme talento, la creatividad, la inversión, la tecnología, el desarrollo, que de alguna manera la Argentina ha llevado adelante en estos últimos años y que transforman al sector de la economía del conocimiento en uno de los tres principales jugadores de las exportaciones argentinas. Cuando me mostraban esto, que es un pico satélite, desarrollado en origen por una propuesta de estudiantes de una escuela técnica de Mar del Plata, con un profesor, nacido en José C. Paz, en el conurbano bonaerense, preguntaba el valor. Esto vale 150.000 dólares. El año pasado vendimos el primero, este año ya vendimos dos, y además hay cuatro más en camino. Y uno pensaba en este año de sequía, de dura sequía que nos toca enfrentar como argentinos, cuántas toneladas de soja, casi 300, para reemplazar o para complementar en las divisas, en las reservas argentinas, esto. Y en realidad lo que tenemos que entender es que lo más valioso que tiene la Argentina, lo van a poder ver quienes vengan o quienes sigan por redes a esta feria, que es el talento de su gente transformado en conocimiento y en exportación de conocimientos. Van a poder ver acá cómo es el desarrollo robotizado de notebooks argentinas. Algunos defienden que vengan las importadas, nosotros queremos que vengan las importadas, pero que compitan con las argentinas en igualdad de condiciones. No podemos castigar las partes que se importan para fabricar una notebook acá y no cobrarle impuestos al producto terminado que se fabrica en otros países. O cuando puedan ver acá, en los procesos biotecnológicos y nanotecnológicos, cómo le hemos incrementado valor a muchos productos que son de nuestro origen, de nuestro suelo, pero que con valor agregado multiplican 10 y hasta 40 veces su valor. O como veíamos recién el satélite, o el desarrollo de la industria del entretenimiento, gamers. Acá se va a jugar este fin de semana la final para todos aquellos que son fanáticos de los videojuegos, la final que va a clasificar al equipo argentino que va a representar a Argentina-Rumanía. Pero entretenimiento, conocimiento, tecnología, y sobre todas las cosas, exportaciones. Mucho de esto que desde INVAP como orgullo argentino hasta cientos de empresas que hoy exponen acá y que le venden servicios con talento argentino al mundo son una de las turbinas más importantes de nuestra economía. Una economía que va a ser fuerte cuando venda más de lo que compra, una economía que va a ser fuerte cuando exporte en valor tonelada más de lo que importa en valor tonelada. Esa ecuación la Argentina la tiene invertida, importamos en promedio 1.200 dólares la tonelada, exportamos en promedio 500 dólares la tonelada, la ecuación así no cierra. Va a cerrar el día que tengamos la capacidad de multiplicar 10 y hasta 100 veces esta industria de economía y del conocimiento en la que la Argentina se distingue. Porque los startups argentinos ganan lugar en el mundo, porque las empresas de tecnología argentina ganan mercado en el mundo, y porque nos valoran y nos eligen el talento de nuestra gente, que en realidad no es ni más ni menos que tener un sistema universitario gratuito que permite preparar a nuestra gente. Pero además, el Estado está haciendo una inversión enorme, 220.000 personas, chicos, chicas y no tan jóvenes, en el Argentina programa capacitándose para generar el recurso, la mano de obra que estas empresas necesitan para darle la potencia, el músculo, que de alguna manera nos permita vender más trabajo argentino al mundo. Quiero invitar a que desde cada rincón de la Argentina nos recorran de manera virtual a quienes viven en el área del Gran Buenos Aires o quienes estén este fin de semana, a que vengan no porque sea una feria con impulso del Estado y el sector privado, sino por algo mucho más importante, que es que van a sentir el orgullo de ver de lo que los argentinos somos capaces. Realidad aumentada, programación de juegos, pero sobre todas las cosas, tecnología aplicada para darle valor a nuestra economía. Lo van a ver acá, en la rural, es Argentina, es Argentina para el mundo y tenemos que sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.